Música Durante el encuentro por el buen vivir y la salud de los pueblos indígenas del Caribe desarrollado en la ranchería La Paz en el municipio de Maicao en el departamento de La Guajira la EPS de Usacawi recibió un reconocimiento por su buena labor por parte del Parlamento Internacional de los Derechos Humanos Esa es una mención de honor que le están dando a Usacawi por todo el trabajo de salud que hace con los diferentes pueblos indígenas son 11 pueblos indígenas del Caribe que tiene afiliado Usacawi EPS entonces por esa labor que hace 25 años está llevando, trabajando digamos por la salud de los pueblos le han concedido esta mención de honor Esos pueblos indígenas son los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta de Santa Marta que son los Arhuacos, los Cogui, los Huigua y los Cancuamos y la Serranía del Perijá, los Yucpas y la Guajira también tenemos a los Chimila, tenemos a los Inga y tenemos unos Subas y tenemos unos Himnos Feliz, estoy feliz, yo creo que en este, que es un encuentro digamos histórico acompañado de la academia va a marcar la historia en este proceso y en estos 25 años ¿Cómo nació Usacawi? Uy, Usacawi nació, yo creo que aunque en ese momento no estábamos de acuerdo con el tema de la ley 100 porque no reconocía muchos derechos logrados por los pueblos indígenas sin embargo también no teníamos como otra opción porque los pueblos como siempre estaban muy abandonados y no tenían acceso en ninguna parte entonces por eso creamos nuestra propia empresa para poder manejar autónomamente los recursos y poder llevar los servicios a cada rincón de los pueblos indígenas La parte intercultural se lleva a cabo porque yo creo que contamos con pueblos que tienen una cultura muy fuerte si hablamos de los pueblos de la Sierra, de los pueblos Yucpas, de los pueblos Huayú que todos conservan sus lenguas, todos conservan sus conocimientos, sus conocimientos propios que son la fuerza y son el punto central para poder hacer cualquier acción entonces yo creo que eso es bien importante y precisamente aquí estamos en este evento en ese reconocimiento y en toda esa tarea En materia de calidad yo creo que representa algo bien importante porque precisamente está reconociendo que lo que hacemos con los pueblos indígenas es trabajar digamos en sus territorios para que conserven digamos sus culturas en el fortalecimiento de cada pueblo a nivel organizativo, a nivel cultural y que necesitamos permanecer como pueblos en estos territorios para cuidar la madre tierra